A su izquierda, señoras y señores, a este lado. ¿Aca de este lado, por favor? ¿De este lado, por favor? ¿Aca de este lado? ¿A este lado, señora Silvia? Por acá, por acá, por acá, voy con ustedes. Por acá, de este lado. ¡Anatan, reportera! Acá de este lado ahora Silvia, porque acá no le hemos podido capturar. ¿Ya? No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. También contamos, ¿eh? Ahorita, ahorita voy con ustedes. Ahorita voy con ustedes. ¿O quieren que le haga así? No, ya está. Nada más, ahora ya cuéntenos, venga. Las cámaras, Silvia, ahora las cámaras ahí. Acá, Silvia. ¿Qué, qué, qué, qué? Ay, pues es que están atrás también. ¿Cómo que lleguen? Asediada por la prensa, señor. ¿Sabes que después de ocho años, acá casi ocho años? Bájela, señora. No, está por la cara. Señor, a ver, cuéntanos, dice ahí, dice fraude procesal, ya por la tica hace un poquito. ¿Qué día? ¿Qué pasa el día de hoy? A ver, a ver, hace un año o más, en marzo, yo acudí a la fiscalía a hacer una denuncia por fraude procesal. Ante la fiscalía, ¿por qué? Porque yo había detectado, estoy hablando a nivel personal, que se hablaba la sucesión testamentaria a cargo de Guillermo Pousker, el albacea, donde él decía que me tenía demandada por las famosas casas que siguieron, o sea, que yo me había quedado con ellas y que... ¿16 en total? No, 11. No, las ratas eran 20, ya... No, 11, 11, 11, siempre fueron 11. ¿Qué sucede? Cuando yo veo que dicen que hay un contrato o un convenio mercantil que había yo firmado y fue el motivo de esa denuncia, pues yo sabía que eso no era cierto, porque yo nunca había firmado ningún contrato, ni ningún convenio, porque fue, siempre lo he dicho, algo que hicimos Alberto y yo, y los únicos que lo sabíamos serían él y yo, un convenio, no, no un contrato, un... ¿cómo podría decir la palabra? De que los dos, él me había pedido por qué tenía que comprar las propiedades sin que él me diera el dinero, voy a aclararlo también, ¿eh? Simplemente voy a eso. ¿La carta compró un contrato? No, 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 nunca se hizo contrato, fue verbal entre él y yo. Un acuerdo verbal. Un acuerdo verbal entre dos amigos, nada más. Entonces, cuando yo veo eso, con mis abogados, quité cinco abogados porque no esclarecían, yo me entero que estaba demandada por el licenciado Pous por medio de que lo decía a los medios, pero a mí nunca, siempre les dije, es que yo no he sido notificada, ustedes lo pueden ver anteriormente, es que a mí nunca me han notificado y a mí nunca me han notificado. ¿Qué es eso? Ahora comprobamos que lo habían hecho a través de edictos. Ilegalmente, nunca fueron a mi casa. ¿Y qué hacen? A través, ustedes recuerdan un periódico que había, que era muy escandaloso, que se llamaba de prensa, que aparecían muertos y de todo eso. ¿La prensa? Exactamente. ¿Todo está? Ah, ¿todavía está? Bueno, no lo sé. Entonces, ahí yo, que sí lo sabía, yo se los comentaba a mis abogados, pero abogados que me traicionaron, voy a hablar, no voy a decir nombre. Cinco abogados, ¿por qué? Porque allá había mucho dinero, pero yo siempre he pensado que la justicia llega tarde que temprano, ¿eh? Entonces, ¿aquí qué es lo que me está pasando casi a siete años del fallecimiento de Alberto? Que mis abogados, los nuevos que yo tengo ahora, descubren el contrato falso, pero ya comprobado. Yo amplío la denuncia que hice hace un año, donde también salen a relucir los testigos. ¿Por qué falso? El notario que es... ¿Contrato falso de qué? Del convenio con lo que me demandan, porque si no tenían nada, había sido un trato verbal y no tenían ningún documento como me podían demandar, falsificando y haciendo un contrato falso, que fue lo que hizo Guillermo Pous en combinación con el notario, la notaría 18 de Ciudad Juárez, Jorge Álvarez Compeán. Estoy dando ya nombres, ¿eh? Pero en esta ampliación que yo hago, se descubre que yo no lo había visto. ¿Por qué? Porque no me daban entrada al expediente. Y mis abogados me decían que no podía yo ver cómo se dice el expediente y que se los negaba. Ahora sí, la juez que había, que luego vamos a proceder también, con el actuario y contra el juez. ¿Este contrato falso ya está clasificado así por medio de algún peritaje legal? Ya me hicieron pruebas de peritos donde falsificaron mi firma. Ahora, ¿cuál es lo más importante de aquí? Porque si no, pues sería muy largo todo esto, ¿no? Lo más importante es que al momento y que declara el notario de Ciudad Juárez que el convenio se firmó ahí delante de él en su notaría y además presenta dos poderes que según esto uno había firmado Alberto Aguilar de Valadez y otro yo. Cosa que es falsa porque yo ni siquiera esa notaría la conozco en Ciudad Juárez. Entonces, dices tú, si el notario, Jorge Álvarez Compeán, la notaría, asevera que yo hice delante de él un contrato y Alberto me da un poder y yo le doy otro poder, por él da fe que yo estuve presente ahí. Un notario que da fe de que yo estuve presente cuando es falso, entonces dices tú, esto es fraude procesal. Ya se comprobó todo eso, estoy ante esto y es muy triste y muy lamentable porque dices tú que el falsificarte firma, el hacer un convenio falso, Jesús Salas viene aquí, aquí ahorita me gustaría que luego lo leyeran un poquito, les voy a decir en qué parte. Sí, mencionado, o sea que tú lo digas de tu boca, esta demanda de fraude procesal es en contra de quiénes? Guillermo Pous, Jesús Salas, Alejandra Vargas, que es la que está frente ahorita del museo de allá que se va a abrir en Ciudad Juárez, que es lo más lamentable para mí, Jorge Álvarez Compeán, el socio de Guillermo Pous, Zambrano, un abogado de Monterrey, estoy hablando ya, y dos testigos más que se supone que compraron, uno que es un abogado de la Magdalena Contreras Dimas, que no sé quiénes son, que ellos dan fe, que yo, como se dice, que yo estuve en esa notaría, y por eso ellos declaran como se dice en mi contra. Pero usted asegura que jamás ha pisado la notaría. No, pero acuérdense, se acuerdan que yo tuve un fraude procesal hace tiempo, donde me hacen 75 preguntas, y de repente los abogados de Guillermo Pous que están aquí en México, que son los mismos que ahora están demandando y van por 2 mil millones de pesos, que porque dicen que no les pagaron. Ahorita voy sobre eso. Que en ese fraude procesal a mí me hacen una pregunta, que es donde me llamó mucho la atención, estoy hablando de hace 3 años, donde me dicen que si yo había acudido a la notaría número 18 de Ciudad Juárez, y yo contesto que no la conocía y que yo nunca, porque es la verdad, que yo no conocía esa notaría. Ahora entendemos por qué me hablaban de la notaría, ¿no? Todo eso, pues yo no tengo Alzheimer ni nada para no acordarme de lo que hicimos, hace 24 años estoy hablando de cuando se compraron las propiedades. Y ellos sacan que en el 2000, a los 15 días, Alberto y yo nos presentamos en la notaría para hacer esto. Alberto, jamás en 16 años, yo nos volvimos a reunir y menos hablar sobre las propiedades, porque desde el primer día que yo las compré, no con dinero de Alberto Aguilera Valadez, que yo las compré, a mí el SAT me dio una escritura pública de acuerdo a la ley del SAT. Entonces Alberto, en 16 años, por eso jamás habló sobre ello. Sin embargo, ellos dicen que nos presentamos 20 días después. Luego dicen que, otra vez vuelven a recalcar, se contradicen dos de los testigos, que en el 2010 habían conocido a Alberto Aguilera Valadez. Aquí está, para que luego lo lean. Señora, a mí me gustaría preguntarle, comenta que no compró las propiedades con el dinero de Alberto, en Chismanolike, Ralph Hauser Jr. declaró que esas propiedades de sus tándares habría comprado con dinero de Gerardo Fernández. ¿Es esto cierto? A ver, Gerardo Fernández, a ver, por favor, a ver. Estamos en otro lado. Ya este muchacho pobre, acabo de yo, al menos de haber sabido, yo tengo la sentencia cuando su papá me denunció a mí. ¿Se puede poner un poco? Por Juan Gabriel. Las denuncias que yo he tenido han sido por Alberto Aguilera Valadez. La primera fue de Ralph Hauser. Hace muchos años, no sé quién se acuerda de ustedes aquí. Ralph Hauser me demanda a mí, porque decía que yo estaba vendiendo fechas de Juan Gabriel. No es cierto. Juan Gabriel rompe cuando él se da cuenta que Ralph Hauser tenía sociedad con Vicente Fernández en paz descante y con Gerardo Fernández. Entonces, Ralph Hauser, que era un americano, los había metido a él en contra de Juan Gabriel, o sea, de Alberto, de ese contrato. ¿Por qué Ralph lo hace? Porque eran sus compadres, tanto Gerardo. Nunca he hablado de esto, ¿eh? Pero lo estoy narrando en un libro. ¿Qué hace Hauser? Yo le gano, me demanda a mí por ese motivo. Le gano, tengo la sentencia, gracias a Dios. Le gano a Ralph Hauser. Alberto lo demandan en Estados Unidos. ¿Se acuerdan de aquella entrevista de Fernando del Rincón? Donde dice que lo que se ve no se pregunta. Alberto lo hace porque yo me estaba presentando aquí en el Ministerio Público por la demanda de Ralph Hauser y él estaba demandado por Ralph Hauser en Los Ángeles. Y yo también estaba demandada en Los Ángeles. Al ganarle yo aquí a Ralph Hauser la sentencia, ¿cómo lo lleva Marco Tulio Ruiz? Ahí está, que era mi abogado. Ahí Ralph Hauser no había pagado los impuestos de Juan Gabriel. Y lo que ocasionó que Alberto Aguilera Valadez, Juan Gabriel debiera fisco, era la falta de impuestos que había hecho Ralph Hauser al no pagar Estados Unidos y no pagar México. Al comprobar yo todo eso, le gano el juicio. Lamentablemente él me tenía demandado por 30 millones de dólares, a mí. Al ganarle, Ralph, el jueves al ganarle yo el juicio, él muere el domingo de un infarto haciendo ejercicios, el papá de este muchacho. Entonces, yo tengo la sentencia, jamás este niño, yo creo que debe haber tenido unos 11 años, como Iván tenía 9 años cuando yo compré las propiedades. Entonces, estás hablando de situaciones que no, eso ya lo comprobé y tengo los, aquí papelito hablo. ¿Usted niega que el dinero con el que compró las propiedades se ha dejado de recuperar? Claro, claro, pero eso ya está comprobado, hombre. Aquí yo ya lo tuve que comprobar, porque eso se comprueba. Nada más que yo no lo digo públicamente, porque yo respeto la palabra que tuvimos Alberto y yo. Y si él en 16 años no lo habló, y se lo llevó a la tumba, yo también me lo voy a llevar. Aquí he tenido la necesidad, porque es un juicio, en que tenía que demostrar mi inocencia. Y mi inocencia aquí está, ¿eh? O acá, perdón, nada más, Silvia, para precisar, porque esta demanda de fraude procesal que ya tiene más de un año de lo que has venido hablando con los medios, y hasta hoy vemos este documento legal, dices que es una ampliación. Me gustaría que le precisaras al público. ¿Cuál es la, o sea, muy breve, cuál es la ampliación que estás metiendo en este momento y qué es de diferente de lo que hasta el momento el público ha venido sabiendo? Que ya se comprobó lo que yo les decía cuando yo entablé la denuncia. Ya se comprobó que el licenciado Guillermo Pous mintió, que el licenciado Guillermo Pous, que era el albacea en esos momentos, porque ya no lo es de la asociación testamentaria, pero eso no le quita la responsabilidad de lo que él hizo. Entonces, todos estos, los testigos, que era lo que a mí me negaban, que yo no sabía quiénes eran los que habían declarado, pues ahorita serán citados a declarar, o por eso estoy saliendo. Cuando, señora Silvia, usted ya pudo hablar con Iván, porque pues también prácticamente podemos ver que posiblemente pudo haber sido también víctima de este fraude por el señor Pous, y Iván también lo tiene demandado y le quitó pues ese poder de ser albacea. ¿Usted ha tenido contacto con Iván? Tengo contacto con él y que yo le escribo. ¿Qué quiero decir yo con esto? Todo esto mío le está ayudando a Iván. Yo no defiendo a Iván, se lo sigo desde ahorita, porque él está pagando las consecuencias de haber confiado en un abogado que lo traicionó, porque en lo que hemos investigado también Guillermo Pous se quedó con propiedades de Alberto utilizándose poder que él tenía. Entonces, a través de lo mío, se ha ido descubriendo más cosas, como el testamento falso. Para ellos, haberme denunciado, acuérdate que se ratificó aquí en la Ciudad de México, el testamento que se hizo en Cancún. ¿Qué pido yo ahí? Que el testamento también, el mi denuncia, quiero que se esclarezca, porque para mí es falso, y siempre lo he dicho desde el primer día. El que declara como heredero universal a Iván. A Iván. Es que todo está reunido con lo mío, por mi conocimiento que yo tenía. 26 años con Alberto Aguilera Valadez, no fueron nada más cinco días, ¿me explico? Gracias.